Para mí siempre que bajar al sur es un motivo de, ay, ya vuelvo a casa otra vez. Y yo creo que no solamente me pasa a mí, yo creo que es algo que he generalizado en mucha gente que conozco por varias razones. Porque yo creo que Andalucía, aparte de ser un sitio increíble, que tiene playa, tiene sierra, tiene ciudad, tiene cultura, tiene flores, tiene un clima estupendo, creo que también tiene la gente, la calidad de la gente y la calidez de la gente, que es abierta, es extrovertida, es alegre, es como una sensación de familiaridad. Y porque no solamente somos alegres, familiares y gente campechana y cercana, sino que también es gente preparada. Que yo siempre insisto en decir, Andalucía no es solamente una castañuela y un traje de flamenca, está llena de grandes profesionales, de grandes abogados, de grandes médicos, de grandes periodistas y de grandes actores, por la parte que a mí me toca, que veo que cada vez está más de moda y que solamente me hace falta poner la televisión o ver las carteleras de los teatros, que veo que cada vez lo andaluz se mueve más. ¡Gracias!